¡Suscríbete! César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Ednar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuxas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángel Ushernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, y Rodolfo Enrique 2238. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 376. Las arañas se unen. Cuando el polvo se asentó y la derrotada doctora Octavius fue llevada de regreso al lugar de donde vino, Ben y Miles recuperaron lentamente el equilibrio, con el cuerpo dolorido por la intensa batalla. Se miraron el uno al otro, el alivio evidente en sus ojos. Gracias por salvar. Dijo Ben, su voz llena de gratitud hacia Peter y Spider Pig antes de que sus ojos se posaran en la tía Mai. ¿Es, eso es? Preguntó, su voz temblando en reconocimiento. Después de todo, su tía Mai tendría hace años, por lo que Ben estaba a la vez conmocionado y eufórico de volver a verla, viva y bien. Peter se rió entre dientes y estrechó la mano de Ben. No hay problema. Me alegro de que hayamos llegado a tiempo. Se encogió de hombros mientras sus ojos miraban las piernas de Ben. ¿Estás usando pantalones de chándal? Sí, eso es lo que son. Ben responde torpemente mientras mete el estómago, sintiéndose cohibido con un Spider-Man físicamente en forma frente a él. Spider Pig ofreció un resoplido amistoso y un saludo, su apariencia caricaturesca agregando un toque de ligereza a la situación. Siempre es un placer echar una mano, incluso si eso significa ensuciarse un poco. Dice mientras quita el polvo de un líquido tentáculo verde de su cuerpo. La atención de Ben volvió a caer en Mai y se dio cuenta de lo peligroso que era para ella estar allí. Tía Mai, ¿qué haces aquí? Sí. La tía Mai, con el rostro marcado por la preocupación, se acercó a él. Todos nos unimos para ayudar. Necesito saber quién, quién mató a mi Peter. Ella dice, mirando a Ben. Era como si pudiera imaginarse a su Peter en su lugar. Menos unos cuantos kilos, por supuesto. Miles miró a la tía Mai, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿También tienes poderes de araña? La tía Mai negó con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¡Ay, cielos no! Ben se tomó un momento para procesar la vista ante él. No podría evitar sentirse preocupado al saber que una versión de su tía Mai podría resultar herida en cualquier momento. Justo cuando todos estaban a punto de intercambiar más presentaciones, un susurro en el bosque llamó cerca de su atención. A medida que el susurro se hizo más fuerte, todos dirigieron su atención hacia la fuente del ruido. Los sentidos de Peter hormiguearon, alertándolo de la presencia de alguien que se acercaba. Momentos después, una figura emergió del follaje, vestida con un elegante traje de araña blanco y negro. Era Gwen Stucky, también conocida como Spider-Woman. La llegada de Gwen presentó una sensación de alivio al grupo, ya que pensaron que aparecería otro enemigo, especialmente Ben y Miles, quienes acababan de enfrentar una batalla peligrosa. Aterrizó con gracia, sus disparadores de telarañas se retrajeron mientras se acercaba a los demás. Siento llegar tarde. Dijo Gwen, con un toque de timidez en su voz mientras se quitaba la máscara, revelando su rostro. Tuve que lidiar con algunos criminales molestos en mi camino. Los ojos de Miles se abrieron cuando reconoció a Gwen como su enamorado de la escuela. ¿Wanda? Exclamó, su voz llena de sorpresa. Gwen sonrió. Cerca, pero es Gwen, Gwen está aquí. Wanda fue solo un nombre que inventé porque no sabía si había otro yo en este universo o no. Miles sonrió, feliz de que la chica que le gustaba también fuera una Spider-Man, como él. ¿Cuántos de ustedes llegaron a mi universo? Peter se rió entre dientes y palmeó a Miles en la espalda. Bastantes, aparentemente. Pero no te preocupes, todos estamos aquí para ayudar. De repente, el sonido de los guardias que se acercaban y los ladrigos de los perros se escucharon a lo lejos. La voz de tía Mai resonó con urgencia. Rápido, todos. Regresen al portal. ¿Portal? Gwen preguntó cuando notó la puerta dorada flotante. Extraños. Ben se queda boquiabierto mientras toma la computadora que robaron, comprobando que no está dañada. Fresco. Miles comenta junto a ellos mientras Ben pasar a la tía Mai, indicándoles a todos que lo siguen desde el otro lado. Mientras todos entraban en su portal, Peter miró a los guardias que llegaban con interés. Podría terminar todo esto ahora, pero esa podría no ser la mejor idea, después de todo, aún no había conocido a todos los demás Spider-People. Y Miles todavía necesitaba un incentivo adecuado para convertirse en el héroe que estaba destinado a ser. Cuando fue el último en atravesar el portal, Peter vislumbró el cuerpo gigante de Kingpin en la distancia. Maldita sea, es mucho más grande en este universo, pensó mientras lo saludaba con la mano antes de entrar y cerrar el portal detrás de él. De vuelta en la casa de la tía Mai, Peter y el resto de la gente araña emergieron del portal, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban la escena que tenían ante ellos. La casa de la tía Mai ahora estaba llena de más versiones de Spider-Man, cada una procedente de diferentes universos. Supongo que no tuve que esperar mucho para que aparecieran, pensó Peter mientras miraba a los dos intrusos. Penny Parker, una joven con un compañero robot gigante, y Spider-Man Noir, un detective descarnado y monocromático. Se acercaron a los dos con una mezcla de curiosidad y cautela. Peter los saludó con la mano, con una sonrisa amistosa en su rostro. Uh, oye, soy Peter, pero supongo que eso es un hecho por aquí. Dado que este no es su mundo, Peter no ha estado usando su máscara, ya que su identidad no significa nada por aquí. Penny asintió con la cabeza con entusiasmo. Encantado de conocerte, Pedro. Tu universo se parece mucho al mío. Miró a Spider-Pig, curiosa por su apariencia de caricatura. Pedro negó con la cabeza. Este no es mi universo. Dijo mientras le hacía un gesto a Miles. Estoy bastante seguro de que es el Spider-Man residente. Noir, de pie con su atuendo negro de detective, inspeccionó la escena con una pizca de escepticismo. Su voz tenía un tono ronco cuando se dirigía al grupo. Los nombres Peter, pero puedes llamarme Noir. Parece que tenemos un problema de multiverso en nuestras manos. Gwen miró a Noir con interés. Bonita gabardina. ¿Pero no crees que el sombrero de fieltro es demasiado? Noir enarcó una ceja y se ajustó el sombrero, su voz rebosante de encanto anticuado. La moda es parte de mi encanto, muñeca. Me mantiene escondido en las sombras y las damas desmayándose. Miles, que todavía estaba asombrado por la reunión de Spider-People, no pudo evitar intervenir. Wow, nunca pensé que conocería tantas versiones diferentes de Spider-Man. A decir verdad, nunca pensé que podría conocer a un solo Spider-Man, pero eso fue antes de que su vida se volcara. Peter alborotó el cabello de miles juguetonamente. Bueno, acostúmbrate, chico. Esto es solo el comienzo. Ahora somos un equipo. Ben, que había estado observando en silencio a los recién llegados, reunió el coraje para hablar. Soy Peter B. Parker, por cierto. Solo tu amigo vecino Spider-Man de otro universo. Pero puedes llamarme Ben. Después de todo, hay muchos Peter aquí. Penny volvió su atención a Ben, sus ojos brillaban con curiosidad. Vaya, otro Spider-Man. ¿Tienes un robot como el mío? Ben se rió entre dientes. No, solo soy el Spider-Man promedio. Sin tecnología, robots, martillos de dibujos animados ni nada por el estilo. Spider-Pig resopló y giró su mazo entre sus dedos, claramente disfrutando la atención. Mientras el grupo continuaba presentándose, la tía Mai se adelantó y captó la atención de todos. Está bien, todos. Comenzó la tía Mai, su voz firme y determinada. ¿Alguien quiere bocadillos? Su tono se volvió maternal en un instante, un paquete de comida apareció en sus manos. Aunque estaban atónitos por el cambio arrepentido, Spider-Pigpo la sintió, llenándose la cara con bocadillos nostálgicos. Después de todo, cada Spider-Man ha tenido una tía Mai, por lo que cualquier cosa que ella cocine siempre sería preferible. N barra A. No sé si eso es cierto, pero lo que sea. Después de comer algo de comida casera, todo el grupo se instaló en la sala de estar, listo para hablar de negocios. Gwen se cruzó de brazos, su mirada fija en el grupo. Necesitamos compartir nuestro conocimiento y elaborar un plan. Tengo que admitir, no sé mucho. Noir se apoyó contra la pared, una oscura nube de misterio lo rodeaba. Descubriremos la verdad, sin importar que tan profundo sea el agujero del conejo. Al ver que él sabía más, Miles se acercó para explicar. Bueno, esta madriguera de conejo no es tan profunda. Continúa explicando todo lo que sabe junto a Ben, quien ofrece algunas palabras aquí y allá para aclarar ciertos detalles. Una vez que Miles terminó, Peter asintió con la cabeza. Así que Fisk está haciendo un supercolisionador diseñado para cerrar la brecha entre las dimensiones, que probablemente sea la razón por la que estamos todos aquí. Y esa computadora que robaste tiene la información que necesitamos para detenerlo? Lo resumió todo en dos frases. Miles asintió. Sí, bastante. Cuando todos comenzaron a dar ideas sobre cómo manejar esta situación, ofreciendo sus propios puntos de vista y experiencia, nadie más que Peter parecía notar que la tía Mai salía temblorosa de la habitación, con lágrimas en los ojos. En su explicación, Miles reveló quién mató a su sobrino. O mejor dicho, su hijo. Wilson Fisk. Capítulo 377. Presión. Cuando la tía Mai salió de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, Peter no pudo evitar seguirla, dejando a los Spider People restantes en la sala de estar, con expresiones llenas de determinación y preocupación. Mientras se sentaban juntos, el peso de su responsabilidad compartida flotaba en el aire. Sabían que tenían que detener a Kingpin y su plan absurdamente peligroso, pero una decisión difícil se cernía sobre ellos. Alguien tenía que quedarse atrás y destruir el colisionador. O bien, la gente como Kingpin simplemente seguirá donde lo dejó, arrojando el multiverso al caos una vez más. Y, lamentablemente, hacer es prácticamente una sentencia de muerte, ya que este universo rechaza casi constantemente su presencia. Ansiosos por sacrificarse por la causa, cada Spider Person se ofrece como voluntario simultáneamente. Lo haré. Uno tras otro, proclamaron. No no no. No lo entienden. Una voz interrumpió el coro. Era Miles, el joven Spider Man. Ninguno de ustedes puede quedarse aquí. Si se quedan, morirán. Yo soy el que va a apagarlo, y los llevaré a todos a casa antes que yo. El grupo intercambió miradas confusas, lo que ocurrió que uno de ellos preguntó. ¿Quién eres? Preguntan hoy. Este es Miles. Intervino Ben. Y él va a salvar el multiverso. Proclama con orgullo. Sí. Miles asiente con la cabeza con orgullo. Este niño puede volverse invisible. Mira esto. Ben trató de demostrar la habilidad de Miles, pero no pasó nada. Miles negó con la cabeza. No puedo hacerlo a la orden. Sin inmutarse, Ben se volvió hacia el grupo. Él no puede hacerlo cuando se lo ordenan, pero es genial. Muéstrales la cosa chiflada, Miles. Miles cerró los ojos con fuerza y tensó los músculos, pero una vez más fracasó miserablemente. No puedo hacerlo a la orden. Repitió abatido. Instantáneamente, todos los Spider-Person además de Ben y Gwen miraron a Miles dubitativos. Penny se cruzó de brazos, con la mirada fija en Miles. Es demasiado nuevo, estamos seguros de que está listo para esto. Su compañero robota sintiendo detrás de ella. No irse apoyó contra la pared, su voz mezclada con escepticismo. He visto lo que sucede cuando alguien sin experiencia intenta enfrentarse a este tipo de villanos. No termine bien. Miles apretó los puños, su determinación brillando. Lo entiendo, pero no puedo simplemente sentarme y mirar. No otra vez, esta también es mi responsabilidad. Le prometí a Spider-Man que detendría a Kingpin, y lo dije en serio. Como si fuera una señal, una falla eléctrica recorrió la habitación, lo que sucedió que cada Spider-Person parpadeara momentáneamente mientras caían al suelo, gimiendo de dolor. Miles aprovechó la oportunidad para llevar su punto a casa. ¿Ves? Nos necesitamos unos a otros. ¿Quién los va a enviar a todos de vuelta a casa si no me incluyen? Hice una promesa y no voy a dar marcha atrás. La gente araña intercambió miradas, dándose cuenta de la verdad en las palabras de Miles. No podrá evitar estar de acuerdo en que él también tenía algo único que ofrecer. Ben esbozó una sonrisa. Parece que el chico sabe de lo que está hablando. Yo digo que le demos una oportunidad. A pesar del escepticismo, Gwen defendió a Miles. Mira, lo he visto en acción. Tiene potencial. Creo que nos llevaremos a casa. Su sello de aprobación pareció disipar ligeramente la duda en la habitación, cada uno de ellos ansioso por ayudar a Miles a prepararse para lo que está por venir. Dirigiéndose a Miles con un cigarrillo cambiando de sus labios, detectaron a Noir. Está bien, amiguito, Kingpin gastará un montón de tazas tras de ti. Estoy hablando de chicos duros, verdaderos boxeadores de galleta. ¿Puedes luchar contra todos a la vez? En realidad no peleó con nadie. Admitió Miles con torpeza. Tratando de ayudar a Miles a comprender las expectativas puestas en él, cada miembro se amontonó alrededor. ¿Puedes balancearte y dar vueltas con la gracia de un bailarín perturbado? Pregunta Gwen. ¿Puedes cerrar tus sentimientos para no quedar paralizado por la ambigüedad moral de tus acciones violentas? Noir hizo una pregunta mucho más pesada. ¿Puedes volver a cablear un mainframe mientras te disparan? Ven y se suma. ¿Puedes flotar en el aire cuando huele un pastel delicioso? Spider-Pig flota, su hocico olfateando el aire. ¿Puedes ser fuerte? ¿Heroico? ¿Disciplinado? Cuanto más hablaban, más parecía abrumado Miles por toda la situación. No impresionados por su incertidumbre, continuaron exigiendo más de él. Muéstrame algo de valor, soldado. Noir exclamó mientras acumulaban aún más desafíos y expectativas. Gwen se acercó, mirando a Miles con seriedad. Sobre todo, no importa cuántas veces te golpeen, puedes seguir levantándote. Ella envía una patada a su estómago, tirándolo al suelo. En el piso, Miles se encontró con un coro de aliento interminable. Vamos, Miles. Puedes hacerlo. Puedes hacer esto. Sus palabras parecieron amontonarse encima de él, negándose a dejarle espacio para respirar. Chicos, tranquilícense. Ben habló, aunque su voz quedó ahogada entre el caos. Con cada palabra pronunciada, la intensidad crecía. Vamos. Puedes hacerlo. Levántate, Miles. Vamos, Miles. Levántate. Sin embargo, al ver que no podía volver a levantarse, el grupo comenzó a expresar sus dudas una vez más. Necesitamos ser más honestos con nosotros mismos sobre esto, él no está listo. Es obvio, no hay manera, es solo un niño, si no puede hacer esto, tenemos que quedarnos y hacer es por él. A medida que se desarrollaba la conversación, Miles no pudo evitar notar que la discusión se centraba en él. Sintiéndose extremadamente cohibido, sin querer se volvió invisible y salió corriendo de la casa, cerrando la puerta de un portazo al salir. Un minuto antes, Peter siguió a la tía May fuera de la bulliciosa sala de estar, sintiendo el peso del dolor que pesaba sobre sus frágiles hombros. No podía imaginar la devastación de perder a un sobrino, alguien que era como un hijo para ella. Cuando entró en la habitación de un niño, encontró a la tía May sentada en la cama doble, con manos temblorosas agarrando una fotografía enmarcada de su Peter. La habitación estaba llena de restos de los primeros años de sus contrapartes. Pósters de superhéroes, maquetas de aviones y juguetes muy queridos. Peter se acercó a ella en silencio, con el corazón dolorido por su dolor. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no perturbar su frágil estado. Tía May. Dijo Peter en voz baja, su voz mezclada con empatía. Sé lo mucho que significó para ti. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar el dolor que sientes en este momento. Perder a alguien que amas es, debe ser lo más difícil del mundo. El rostro surcado por las lágrimas de la tía May se volvió hacia Peter, con los ojos llenos de tristeza y añoranza. Vio el reflejo de su Peter en estas características desconocidas. Diferente, pero similar. Le dolía el corazón y se inclinó hacia su presencia, encontrando consuelo en sus palabras. Él era todo mi mundo. Susurró la tía May, con la voz ahogada por el dolor. Era tan joven. Yo era el que se suponía que debía ir primero. No él. Y ahora se ha ido por la culpa de ese monstruo, Wilson Fisk. Su voz se volvió más acalorada cuando escuchó su nombre. La expresión de Peter se aguantó ante la mención de Fisk. Entendió la ira y el deseo de venganza que ardía dentro de la tía May. Tía May. Dijo Peter, su voz tenida de determinación. Quiero preguntarte algo, ¿quieres que Kingpin muera o quieres que lo lleven ante la justicia? Puedo arreglar ambas cosas, pero necesito saber qué quieres. Los ojos de la tía May se abrieron con sorpresa ante la proposición, su mirada se clavó en el rostro de Peter. Vio un reflejo de su Peter, pero había algo diferente en sus ojos. Una crueldad que su Peter nunca había poseído. Mentiría si dijera que no la asustó, pero una parte de ella también lo encontró extrañamente reconfortante. Su Peter nunca mataría a nadie a propósito, pero tal vez, solo tal vez, todavía estaría vivo en este momento si lo hiciera. Antes de que la tía May pudiera responder, el sonido de la puerta de entrada cerrándose de golpe reverberó por toda la casa, interrumpiendo su conversación. Los sentidos de Peter se intensificaron, y rápidamente se puso de pie, sus instintos se dispararon a toda marcha. Vuelvo enseguida. Pedro le aseguró. Con un movimiento rápido, salió de la habitación, dejando a la tía May sola con sus pensamientos. Se quedó mirando la puerta cerrada, la incertidumbre y las emociones encontradas arremolinándose dentro de ella. ¿Venganza o justicia? La elección pesó mucho en su corazón y sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Fuera de la habitación, Peter volvió a la sala de estar, con los sentidos en alerta máxima. Miró la escena ante él, sus nuevos aliados parecían inquietos, sus expresiones nubladas por la culpa. La habitación se sintió pesada por el peso de sus acciones. ¿Qué pasó? Peter exigió, su voz firme. Gwen habló, su voz teñida de remordimiento. Nosotros, presionamos demasiado miles. Lo estamos probando, pero podría haber sido un poco abrumador. Se volvió invisible y salió corriendo. La frustración de Peter estalló, su tono se volvió severo. ¿Estás bromeando? Somos un equipo, a gritos. Deberíamos apoyarnos en las correas, no derribarnos. Spider Pig intervino, su expresión cabizbaja. No quisimos. Peter lo interrumpió, su voz era una mezcla de ira y preocupación. No me importa lo que quisiste decir. Tenemos una misión y no podemos hacerlo sin miles. Ignorando cualquier respuesta del grupo, Peter se dio la vuelta y salió de la casa, sus sentidos afinados en cualquier señal de miles. Después de un momento, los agudos ojos de Peter captan un atisbo de movimiento en la distancia. Giró hacia él, siguiendo el rastro hasta que aterrizó en un tejado. Allí, tambaleándose cerca del borde, estaba Miles. Se paró en el borde mirando hacia abajo a la ciudad, demasiado asustado para saltar. Por supuesto, no estaba planeando suicidarse. Quería demostrar que todos estaban equivocados y demostrar que él también podía ser Spider-Man, pero tan pronto como miró hacia abajo, Miles perdió toda confianza. Peter se acercó con cautela, tomando asiento en el borde a su lado. Habló en voz baja, su voz llena de tranquilidad. ¿Quieres hablar de eso? Miles se volvió hacia Peter, con los ojos hinchados por las lágrimas y su expresión. Una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Pensé que podría manejarlo todo, pero yo, no sé si estoy lista. Pedro asintió con la cabeza. Eso es normal. Ninguno de nosotros sabíamos si estábamos listos cuando comenzamos. Pero aprendimos en el camino. Tienes suerte, lo sabes. Miles se volvió hacia él con incredulidad. ¿Cómo? Peter palmeó el borde a su lado, indicándole a Miles que se sentara. ¿Crees que utilizamos un equipo de Spider People dando vueltas cuando empezamos? Puede que seas nuevo en todo esto, pero nos tienes a nosotros. Podemos ayudarte. Miles miró a Peter, buscando en sus ojos sinceridad. Lentamente, una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Gracias. Peter le devolvió la sonrisa, una mezcla de alivio y orgullo se apoderó de él. Eres parte de nuestro equipo, Miles. Estamos juntos en esto. Y vamos a detener a Kingpin, salvar el multiverso y llevar a todos a casa. Pero primero, creo que es necesario un montaje de entrenamiento, declaró mientras su mano se encontró con la espalda de Miles. ¿Eh? Miles gruñó en estado de shock cuando lo empujaron por el borde. Capítulo 378. Formación. Miles sintió la ráfaga de viento contra su rostro mientras se precipitaba hacia el suelo. El pánico se apoderó de su corazón y su mente se apresuró a recordar lo que el pequeño Ben le había enseñado sobre el columpio. Agitó los brazos desesperadamente, tratando de activar el disparador de telarañas en su brazo derecho. Justo cuando estaba a punto de ceder a su miedo, una mancha roja y azul se disparó hacia él. Peter, su nuevo mentor y compañero Spider-Man, también se zambulló del edificio. Estaba preparado para salvarlo en caso de que fallara en balancearse por su cuenta. Pero entonces sucedió algo milagroso. El disparador de telarañas de Miles disparó, disparando un hilo de telaraña que se enganchó a un poste de luz cercana. La sacudida repentina detuvo su caída y se balanceó hacia arriba, dejando a Peter atrás por un momento. Miles se dio la vuelta, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y euforía. Lo hice. Exclamó, una risa nerviosa escapando de sus labios. En realidad lo hice. Peter lo cambió, balanceándose a su lado con una sonrisa de orgullo en su rostro. Eso es, Miles. Ahora lo dominas. Solo sigue mi ejemplo. Con renovada confianza, Miles se concentró en los movimientos de Peter. Observó la forma en que inclinó su cuerpo, el momento de sus golpes y el momento preciso para soltar y disparar otra telaraña. Era como un baile, una sinfonía de acrobacias y agilidad. Mientras recorrían la ciudad, Peter vio a Miles en una carrera de obstáculos improvisada. Se dieron sumergir y serpentear entre edificios, utilizando letreros, edificios, escaleras de incendios y otros obstáculos para perfeccionar las habilidades de Miles. Cada golpe se volvió más fluido y controlado, su miedo se desvanecía con cada maniobra exitosa. La risa brotó del pecho de Miles mientras volaba por el aire, la adrenalina corría por sus venas. Lo estaba haciendo se estaba convirtiendo en Spider-Man. El peso de la responsabilidad se sintió estimulante en lugar de desalentador. La voz de Peter le gritó, guiando a Miles a través del recorrido. Lo estás haciendo muy bien, Miles. Sigue así. Nos tomaremos un descanso pronto, pero por ahora, muéstrame lo que tienes. Con un sentido renovador de determinación, Miles se esforzó más. Giró y giró, pasando sin problemas entre redes y obstáculos. La ciudad se convirtió en su patio de recreo, sus habilidades para lanzar telarañas crecían con cada momento que pasaban. El tiempo pareció desdibujarse mientras iban de un lugar a otro, atravesando el paisaje urbano con delicadeza. Miles estaba asombrado por la libertad y el poder que conlleva ser Spider-Man. El peso de su decisión de asumir esta nueva responsabilidad se sintió mucho más ligero ahora. Mientras se balanceaban uno al lado del otro, la voz de Peter resonó con orgullo. Eres natural, Miles. Miles sonrió, su confianza creció por segundos. Gracias, Peter. No te decepcionaré. Me convertiré en el hombre araña que esta ciudad merece. Juntos, continuaron su emocionante viaje a través del paisaje urbano, columpiándose, zambullándose y sorteando los obstáculos que se interponían en su camino. Con cada obstáculo superado, Miles sintió una oleada de determinación, sabiendo que estaba a un paso más cerca de cumplir su promesa y detener a Kingpin. La sesión de entrenamiento acababa de comenzar, pero Miles sabía que contaba con el apoyo y la guía de sus compañeros Spider-People. Mientras recorría la ciudad, no podría evitar sentir una sensación de entusiasmo por lo que le deparaba el futuro. Muy pronto, Peter aterrizó en un edificio alto con un techo plano, esperando que Miles siguiera su ejemplo. Miles aterrizó frente a Peter con un aterrizaje perfecto de superhéroe, agachándose sobre una rodilla y levantando la otra mano en el aire triunfalmente. Peter sonrió y le dio un pulgar hacia arriba. No está mal, chico, dijo con su voz llena de aprobación. Te estás acostumbrando a esto de los héroes. Miles no pudo evitar sentir una oleada de orgullo cuando se enderezó, con el pecho hinchado. Siempre había soñado con convertirse en un superhéroe, como todos los niños que idolatran a Spider-Man, y ahora estaba entrenando con un veterano experimentado como Peter. Peter le indica a Miles que se uniera a él en el centro de la azotea. Está bien, Miles, hemos cubierto los conceptos básicos del lanzamiento de telarañas, pero ser Spider-Man es más que simplemente moverse por la ciudad. Se trata de estar preparado para cualquier cosa. Eso incluye el combate cuerpo a cuerpo. Miles asintió con entusiasmo, listo para aprender a pelear como un rudo. Pedro continuó. Por mucho que confiemos en nuestros poderes, siempre habrá momentos en los que no podamos confiar solo en ellos. Tenemos que saber cómo pelear. Y la mejor manera de vencer a alguien en una pelea es simplemente siendo mejor que ellos. Tener fuertes superpoderes era una cosa, pero había otros por ahí con poderes propios. Ser capaz de defenderse en una pelea le daría a Miles una ventaja. Miles escuchó con atención, con la mirada fija en Peter. Comenzó a respetar la experiencia de su nuevo mentor y sabía que tenía mucho que aprender de él. Peter dio un paso adelante, adoptando una posición de lucha. Comencemos con lo básico. Recuerda, tus sentidos arácnidos te darán una ventaja en el combate. Te ayudará a anticipar los movimientos de tu oponente, así que presta atención a tus instintos. Miles hizo todo lo posible por imitar la postura de Peter, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Nunca antes había estado en una pelea real, aparte de algunos conflictos en el patio de la escuela que eran más como abrazarse y rodar por el suelo. Peter lanzó un golpe rápido a Miles, quien apenas perforó esquivarlo en un tiempo. Buenos reflejos. Ahora, trata de contraatacar. Miles intentó devolverle el puñetazo, pero fue lento y descoordinado. Peter lo evadió fácilmente y corrigió suavemente su pierna. Recuerda, la velocidad y la precisión son la clave. Inténtalo de nuevo. Continuaron la sesión de entrenamiento del paciente, con Peter guiando mentalmente a Miles a través de varias combinaciones de puñetazos, patadas y maniobras defensivas. Al principio, Miles luchó por estabilizarse al día, pero su físico mejoró y sus sentidos arácnidos lo ayudaron a adaptarse rápidamente. A medida que pasó el tiempo, Miles se volvió más seguro en sus movimientos. Empezó a anticiparse a los ataques de Peter ya a responder con sus propios golpes más rápidos y precisos. El sonido de los puños golpeando el aire y el ruido sordo ocasional de un golpe exitoso resonó en el techo. Peter asintió con aprobación mientras Miles ejecutaba una serie de golpes en el momento oportuno. Eso es todo, Miles. Estás aprendiendo. Recuerda, se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre ataque y defensa. Miles sonrió, el sudor goteando por su frente. Podía sentir sus músculos trabajando y su corazón latiendo con euforía. Este era un nivel completamente nuevo de entrenamiento, y disfrutó el desafío. Continuaron con su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, empujando a Miles al límite absoluto. Peter ocasionalmente lanzaría un movimiento sorpresa o una finta, poniendo a prueba la capacidad de Miles para reaccionar rápidamente. Cada vez, Miles confiaba en sus sentidos arácnidos para guiarlo, su cuerpo se movía con una gracia casi instintiva. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad, Peter pidió un descanso. Miles se derrumbó en el suelo, con el pecho agitado por el esfuerzo mientras se limpiaba el sudor de la frente. Lo estás haciendo muy bien, Miles, dijo Peter, con un toque de orgullo en su voz. Todavía haré de ti un vengador. ¿Vengador? Miles preguntó con curiosidad. ¿Qué es eso? Cuando Peter vio la curiosidad en los ojos de Miles, se dio cuenta de que había pasado algo por alto. Con toda la emoción, no se había presentado correctamente. ¿Sabes, Miles? Comenzó Peter, su voz suave pero llena de un peso de experiencia. Estuve tan absorto en todo lo que sucedió que olvidé darte una presentación adecuada. Mis disculpas por eso. Miles miró a Peter, sus ojos se abrieron con anticipación, indicando su disposición a escuchar. Soy Peter Parker, como probablemente habrás adivinado. Peter dijo con una ola. Fui el primer superhéroe oficial en mi mundo, pero no pasó mucho tiempo para que otros héroes y villanos comenzaran a aparecer. Verás, en mi universo, tenemos una gran variedad de individuos extraordinarios, desde metahumanos hasta extraterrestres. Peter hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de sus palabras fuera similar. Continuó. Para proteger nuestro mundo de las amenazas internas y externas, cofundé los Vengadores, una organización de héroes que trabaja increíblemente para mantener la paz y la seguridad. Nosotros tengo un consejo, y yo soy uno de sus miembros. Miles escuchó atentamente, con los ojos muy abiertos con cada revelación. El nombre Vengador despertó el reconocimiento en su mente, dándose cuenta de lo que Peter quiso decir hace solo unos momentos. Pero eso no es todo, agregó Peter, con un destello de orgullo en su voz. Además de ser Spider-Man, también estudié con el hechicero supremo de Kamar Tag, dominando las artes místicas. Me ha dado una comprensión de la magia y la capacidad de aprovechar su poder. Mientras dice esto, Peter agita su mano y dobla el horizonte frente a ellos, distorsionándolo en ondas extrañas. Aunque nadie más parecía darse cuenta excepto ellos. Miles no pudo ocultar su asombro. Las piezas se juntaban lentamente, revelando la inmensidad de las habilidades de Peter. ¿Tú eres el que hizo ese portal? Preguntó con asombro. Pedro asintió con la cabeza. Sí, genial, ¿verdad? Es una de las muchas ventajas que conlleva ser un hechicero. Miles se quedó boquiabierto, incapaz de procesar la magnitud de las habilidades de Peter. Sin que ellos lo supieran, las otras personas araña habían llegado mientras estaban absortos en su conversación, y habían visto y escuchado todo. Cada uno de ellos se quedó allí, con los ojos muy abiertos por el asombro y la incredulidad. Ben fue el primero en romper el silencio, su voz teñida con una mezcla de asombro y humor. Bueno, ¿no es eso un pateador? Tenemos un hechicero que lanza telarañas aquí. No lo vi venir. Spider-Pid parpadeó con sus grandes ojos y chilló con incredulidad. Vaya, ¿cómo hizo eso? Hace un gesto hacia el horizonte, que ahora había vuelto a la normalidad. Noir ajustó su sombrero y se frotó la barbilla pensativo. He visto mi parte justa de rarezas, pero esta se lleva la palma. Hechicería y spandex, una combinación verdaderamente peculiar. Comentó entre caladas de su cigarrillo. Penny miró hacia abajo desde lo alto de su compañero mecánico y se rascó la cabeza, con una mezcla de curiosidad y admiración en sus ojos. Vaya, nunca mencionaste que tenías cuentos habilidades místicas. Esto lo cambia todo. Con sus habilidades mágicas, sus aviones tendrán que cambiar. Aunque sería para mejor. Capítulo 379. Batalla por la aceptación. Peter y Miles se pararon frente al grupo de personas araña en la azotea, con el peso de sus miradas sobre ellos. Peter se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Está bien, todos, comenzó Peter, su voz llena de determinación. Sé que todos han tenido sus dudas acerca de que Miles se una a nosotros, pero creo que hoy ha demostrado su valía. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Quiero que cada uno de ustedes levante la mano si todavía cree que Miles no debería hacerlo. No estar involucrado. Uno por uno, los Spider People levantaron sus manos lentamente, sus expresiones eran una mezcla de vacilación y culpa. Gwen y Ben fueron los últimos en levantar la mano de mala gana, con los ojos llenos de empatía por Miles. Por supuesto, no vieron el entrenamiento al que Peter lo sometió, por lo que se necesitaría una demostración. Peter asintió, su mirada cambiando de una persona a otra. Está bien, es justo. Pero antes de que tomemos una decisión final, arreglemos esto con una pequeña. Propongo un desafío. Pueden elegir un campeón entre todos ustedes, alguien para enfrentar a Miles en una pelea. Si Miles gana, él se convierte en parte del equipo. Pero si pierde, se quedará atrás cuando vayamos a detener a Kingpin. Miles miró a Peter con sorpresa y miedo, sin ninguna confianza en sus habilidades, que solo habían sido perfeccionadas durante un solo día. Pero Peter sonrió y apoyó una mano reconfortante en su hombro, asegurándole en silencio. El grupo de Spider People intercambió miradas, considerando la oferta de Peter. Después de un momento, Noir dio un paso adelante, su voz llena de convicción. Seré nuestro campeón. Tengo la mayor experiencia aquí, y Ben está un poco fuera de gira. Ben se palmeó el estómago con una mirada tímida. Esto es músculo, lo juro. Peter empujó a Miles a un lado, hablando en voz baja. Miles, escucha atentamente. Durante la pelea, solo confía en mí. Lo haré para que solo tú puedas escucharme. Si llamo una parte del cuerpo o una instrucción, reaccionará y atacará lo más rápido posible. Te guiará a través de este. Miles miró a Peter, la incertidumbre grabada en su rostro. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Peter sonrió tranquilizadoramente. Has llegado hasta aquí, Miles. He visto lo que puedes hacer y creo en ti. Solo confía en ti y confía en mí. Superaremos esto juntos. Miles asintió, una mezcla de determinación y nerviosismo en sus ojos. Pondría su fe en Peter y lo daría todo. Con los términos del desafío acordados, Noir y Miles separaron uno frente al otro, la tensión palpable en el aire. Peter hizo un gesto con la mano y formó un círculo de hechizos, que se hundió en el suelo, creando una pequeña arena en la azotea para la pelea inminente. Todos miraron entre Peter y la arena en estado de shock, todavía nuevos en la idea de la magia. Dentro de la arena, Noir hizo crujir los nudillos y se ajustó el sombrero, con los ojos fijos en Miles. ¿Estás listo, chico? Miles respiró hondo, su voz firme cuando respondió, tan listo como nunca lo estaré. Peter se paró en el borde de la arena improvisada, su voz proyectándose claramente para que todos la escuchen. Damas y gentiles arañas. Es hora de nuestro evento principal de la noche. En este rincón, tenemos al experimentado héroe de las sombras, el maestro del misterio y el peligro, Noir. Peter le hizo un gesto a no ir mientras todos lo miraban con exasperación. Peter ignoró sus miradas y continuó, señalando a Miles esta vez. Y en la esquina opuesta, el joven e intrépido recién llegado, listo para demostrar su valía ante todas las arañas presentes, Miles, el asombroso hombre araña. Con las presentaciones terminadas, Peter sale al centro del rincón, con una camiseta de árbitro negra y blanca conjurada que aparece sobre su traje. N barra A. Está usando magia, no la gema de la realidad. De pie entre los dos competidores, Peter dice algunas palabras. Antes de comenzar, quiero recordarles a ambos competidores que luchen de manera justa y dentro de las reglas. Estaré observando de cerca el partido para asegurar una competencia justa, interviniendo sólo cuando sea necesario. Ahora, tóquense los guantes, tomen sus posiciones y que el el mejor Spider-Man prevalece. Da un paso atrás cuando el sonido de una campana golpeando llena el aire, comenzando la pelea. Al instante, comenzó la pelea entre Miles y Noir. Los dos Spider-Men se miraron a los ojos, su determinación grabada en sus rostros. Noir hizo el primer movimiento, lanzándose hacia adelante con increíble velocidad y precisión. Miles, todavía luchando contra sus nervios, apenas reaccionará por un tiempo. Trató de esquivar el golpe de Noir, pero su inexperiencia lo traicionó cuando se tambaleó hacia atrás, impidiendo por poco un golpe devastador. La multitud de personas araña observaba con gran expectación, con sus esperanzas puestas en el joven héroe. Peter, tomando en serio su papel de árbitro, utilizó la pelea con un enfoque intenso. Podía ver a Miles luchando por encontrar el equilibrio, sus movimientos vacilantes y sin refinar. Sabía que era crucial que Miles ganara confianza rápidamente si tenía alguna posibilidad de igualar la experiencia de Noir. Noir, aprovechando el titubeo momentáneo de Miles, lanzó una serie de puñetazos y patadas ultra rápidos. Sus golpes fueron precisos, calculados y diseñados para explotar cualquier debilidad en la defensa de su oponente. Miles, confiando en su instinto y el entrenamiento limitado que había recibido, hizo todo lo posible para evadir y bloquear el ataque. El sonido de los golpes aterrizando llenó el aire mientras la pelea continuaba. Miles luchó con determinación, sus ojos nunca abandonaron a Noir, buscando una oportunidad. Agitó los puños y pateó con todas sus fuerzas, pero el experimentado Noir detuvo o esquivó hábilmente cada ataque. Peter, mirando desde un costado, notó una oportunidad. Llamó, su voz se proyectó mágicamente directamente a Miles. Pierna izquierda. Miles confió en la guía de Peter y movió la pierna hacia abajo, con el objetivo de hacer que Noir perdiera el equilibrio. Sin embargo, no reaccionó lo suficientemente rápido y Noir apartó sin esfuerzo sobre la pierna de Miles, aterrizando detrás de él. Antes de que Miles pudiera reaccionar, Noir le asestó un rápido golpe en la espalda y lo envió al suelo. La multitud se quedó sin aliento en estado de shock cuando Miles golpeó el suelo, su cuerpo temblando de dolor y fatiga. Noir, con un rejo de simpatía en sus ojos, se acercó al niño caído. Tienes corazón, pero todavía estás verde, comentó, su voz mezclada con comprensión. No estás listo para esta pelea. Miles, luchando contra el dolor, se levantó del suelo. Miró a Noir con determinación brillando en sus ojos. No me rendiré, declaró, su voz llena de nueva determinación. Puedo hacer esto. El corazón de Peter se llenó de orgullo al ver la transformación que se estaba produciendo dentro de Miles. Sabía que esta pelea, incluso si Miles no salía victorioso, era crucial para convertirlo en el héroe en el que estaba destinado a convertirse. Noir, impresionado por la determinación de Miles, asintió y se preparó para continuar la pelea. Respetaba el espíritu del joven héroe como mínimo. Miles se limpió la sangre del labio y respiró hondo, sin dejar de mirar a Noir. Podía sentir el dolor palpitando a través de su cuerpo, pero su determinación ardía más que nunca. Esta vez, no dejaría que sus nervios lo dominaran. Confiaba en la guía de Peter y esperaba que con cada movimiento llamado, pudiera cambiar el rumbo. Noir se preparó para otro ataque. Se lanzó hacia adelante, sus puños volando hacia Miles con precisión. Pero esta vez, Miles estaba listo. Peter, actuando como árbitro, terminó la pelea con un enfoque similar al de un láser. Grito. Miles, abajo. Utercut. En esa fracción de segundo, Miles se agachó, impidiendo por poco el puñetazo de Noir, y devolvió el golpe con un rápido golpe superior. El golpe conectó con precisión, enviando a Noir tambaleándose hacia atrás. La multitud de Spider People estalló en víctores y aplausos, y su fe en Miles crecía con cada movimiento exitoso. Observaron con asombro cómo comenzó a ganar confianza y encontrar su ritmo. La voz de Peter apareció de nuevo. Pierna izquierda. Miles plantó su pie izquierdo firmemente en el suelo y balanceó su pierna derecha en un amplio arco, apuntando a la pierna de Noir. Con una agilidad y una velocidad que contradecían su inexperiencia, Miles conectó una potente patada que hizo perder el equilibrio a Noir. Noir gruñó sorprendido, entrecerrando los ojos. No se esperaba este nivel de habilidad y precisión del joven héroe. Pero él tampoco se echaría atrás. Rápidamente recuperó el equilibrio y lanzó un contraataque. Peter, siempre atento, gritó. Miles, ponle una telaraña en el brazo. Miles reaccionó rápidamente, su lanzador de telaraña soltó una delgada hebra de telaraña que atrapó el brazo de Noir en medio de un punetazo. La red se apretó, restringiendo el movimiento de Noir y dejándolo vulnerable. Con un estallido de adrenalina, Miles aprovechó la oportunidad. Se dio la vuelta, lanzando una patada giratoria que conectó con el pecho de Noir y lo envió al suelo. Los espectadores rugieron de emoción, sus vítores resonaron en la arena. Miles se puso de pie, con una mezcla de cansancio y triunfó en sus ojos. Noir, tirado en el suelo, miró a Miles con una mezcla de admiración y orgullo. Está bien, admito la derrota. Tienes un gran potencial, chico. Admitió, un indicio de una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Considérame impresionado. Miles ofreció una mano para ayudar a Noir a levantarse. Gracias. Cuando Noir tomó la mano de Miles y se puso de pie, el resto del equipo araña se unió a ellos en el centro de la arena, sus expresiones llenas de respeto y aceptación renovada. Gwen dio un paso adelante, con una sonrisa adornando su rostro. Bienvenido al equipo, Miles, dijo, extendiendo la mano. Te lo tienes ganado. Miles sonrió, estrechando la mano de Gwen. El peso de sus dudas e inseguridades se había disipado, obtenido por un nuevo sentido de pertenencia. Peter se acercó a Miles, con una sonrisa orgullosa en su rostro. ¿Ves? Te lo dije. Tienes lo que se necesita. Miles asintió, una oleada de determinación corriendo por sus venas. Con el apoyo de su nuevo equipo y la guía de Peter, estaba listo para cualquier desafío que se le presentara. Capítulo 380. Venganza y robo. Después de que Miles rompió su valía y se unió al equipo, todos se mejoraron en Spider Cave, sus expresiones determinadas iluminadas por el brillo de las pantallas de las computadoras y los monitores parpadeantes. Sabían que el tiempo se estaba acabando y necesitaban finalizar su plan para detener a Kingpin y su supercolisionador destructivo. Peter tomó la delantera, de pie en el centro de la habitación. Muy bien, equipo, comenzó, su voz firme y autoritaria. Sabemos que el supercolisionador de Kingpin es la clave para enviarnos a todos de regreso a nuestros restantes universos. Penny, ¿cómo nos vemos con la computadora del Dr. Octavius? Penny, inmersa en su trabajo, levantó la vista y asintió. Me las he arreglado para extraer los datos que necesitamos. Los planos y la codificación del supercolisionador, los protocolos de seguridad y casi todo lo que necesitamos para apagarlo. Está todo aquí. Penny, hizo un gesto hacia la computadora frente a ella, la pantalla mostró algoritmos y esquemas complejos. Gwen se inclinó más cerca, sus ojos escaneando la información en la pantalla. Buen trabajo, Penny. Tendremos que estudiar esos planos e identificar cualquier vulnerabilidad potencial. Si por alguna razón no podemos apagarlo como estaba planeado, sabotear el supercolisionador tendrá que ser el plan de respaldo. Noir, apoyó contra una pared con su sombrero de fieltro inclinado sobre sus ojos, intervino con su habitual tono seco. ¿Y qué pasa con el tipo grande? ¿Cómo planeamos derribarlo? Peter asintió, reconociendo la preocupación válida. Ustedes pueden dejarme a Kingpin a mí. Desde el pequeño atraco de Benny Miles en Alchemax, no me extrañaría que Fisk contratara más músculo, para que pudiera tener en el Dr. Octavius y cualquier otra persona que apareciera. Ben asintió con la cabeza. ¿Suena bien para mí? Nadie expresó ningún desacuerdo con su plan bastante simple. Está bien, entonces supongo que tenemos un plan de juego. Peter sonrió mientras se giraba hacia Penny. Penny, ponte a trabajar en esa llave de anulación. Lo necesitamos para mañana. Sí, sí, capitán. Ella saluda a Peter antes de regresar al trabajo, su compañero robot se cierne sobre ella. Miles, todavía en lo alto de su reciente victoria, habló. ¿Qué hay de mí? ¿Cómo puedo ayudar? Peter se volvió hacia Miles. Hoy no tienes nada que hacer, Miles, así que vete a casa y duermes un poco. Mañana, lucharás contra los ecuaces de Kingpins con el resto del equipo. Y si todo va según lo planeado, nos proporcionaremos a todos a casa. Miles asintió, la determinación ardiendo en sus ojos. No te decepcionaré, Peter. Haré lo que sea necesario. Peter colocó una mano sobre el hombro de Miles, su voz llena de convicción. Sé que lo harás, Miles. Tengo plena fe en ti. Ahora vete a casa y descansa un poco. Mañana tendremos un día ajetreado. Después de ser ahuyentado, Miles se despidió y salió corriendo, regresando a su dormitorio para pasar la noche. Peter salió de Spider Cave, pensando en algunas cosas que necesitaba hacer antes de mañana. Mientras regresaba a la casa con poca luz, se encontró parado frente a la puerta de la habitación de la infancia de su homólogo desaparecido. Respirando hondo, abrió la puerta y entró. En el interior, encontré a la tía Mai todavía sentada en el borde de la cama, con los ojos fijos en una fotografía enmarcada de su difunto Peter. Su rostro mostró una mezcla de pena y determinación, su resolución era evidente incluso en medio de su dolor. Levantó la vista cuando Peter entró, un destello de tristeza en sus ojos antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Estoy de vuelta, dijo Peter en voz baja, su voz llena de comprensión. Había dejado a Mai con una opción antes, y ahora era el momento de que ella diera una respuesta. La tía Mai dejó la fotografía a un lado y se puso de pie, mirando a Peter con una expresión resuelta. He tomado mi decisión, declaró, con voz firme. He pensado mucho sobre lo que me preguntaste antes. Kingpin necesita pagar por lo que ha hecho. Quiero venganza por mi Peter, por todo el dolor que causa. El corazón de Peter se hundió un poco, sabiendo el peso de la elección que había hecho. Pero también entendió la profundidad de su dolor y enojo. Él asintió, su voz llena de una tranquila determinación. Si eso es lo que quieres, tía Mai, entonces te ayudaré. Le haremos pagar. Los ojos de tía Mai brillaron con una mezcla de gratitud y tristeza. Extendió la mano, colocando una mano en la mejilla de Peter. Gracias, Peter, susurró ella. Sé que es una carga pesada de llevar, pero no podemos dejar que se salga con la suya con lo que ha hecho. Tenemos que asegurarnos de que nadie más pierda a alguien que ama por culpa de ese maníaco. La mirada de Peter se cruzó con la de la tía Mai, un entendimiento compartido pasó entre ellos. Sabía que el camino que estaban a punto de tomar era oscuro, pero a veces, la oscuridad era la única forma de hacer justicia. Nos aseguraremos de que Kingpin nunca vuelva a lastimar a nadie. Juro, su voz inquebrantable. Ahora, ¿por qué no vas y descansas un poco? La tía Mai apretó la mano de Peter antes de regresar a la cama doble. Dormiré un poco pronto. Solo quiero quedarme aquí un poco más. Cuando Peter salió del dormitorio, con la mente llena del peso de la decisión de la tía Mai, encontró a Noir apoyado contra la pared del pasillo. El detective Spider-Man había escuchado todo y tenía una expresión pensativa. Noir se apartó de la pared y se acercó a Peter, su sombrero de fieltro proyectaba una sombra sobre sus ojos. Ha asumido una carga bastante pesada. Comentó, su voz baja y grave. Peter asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Sé que no es una elección fácil, pero ella ha tomado una decisión. Quiere venganza. La mirada de Noir se encontró con la de Peter, sus ojos buscando comprensión. Lo entiendo, lo hago. Pero no puedes dejar que sea ella quien apriete el gatillo. No debería tener que soportar ese peso. La perseguirá. La expresión de Peter se suavizó al considerar las palabras de Noir. Entendió la preocupación del detective por el bienestar de la tía Mai. Tienes razón, Noir. No quiero que ella cargue con esa carga. Me aseguraré de que no esté involucrada en el acto final. Los hombros de Noir se relajaron visiblemente, una sensación de alivio se apoderó de él. Bien, respondió su voz llena de una mezcla de gratitud y determinación. Y no te preocupes. No les contaré a los demás sobre esto. No estarían de acuerdo con quitarse la vida. Son jóvenes e ingeniosos. Es mejor así. Pedro asintió con la cabeza. Te lo agradezco, Noir. La tía Mai se merece un poco de paz. Una leve sonrisa tiró de la comisura de los labios de Noir, reconociendo el acuerdo entre ellos. Lo derribaremos. Nos aseguraremos de que se haga justicia. Y te prometemos que tu secreto está a salvo conmigo. Cuando la situación se resolvió entre ellos, Peter no pudo evitar sentir una sensación de conexión con Noir. Siempre se había considerado un héroe al que no le importaba matar, y parece que se ha encontrado con un espíritu afín. No eres el único con un pasado oscuro, Peter, dijo Noir, su voz con un dejo de arrepentimiento. También tengo algunos cuerpos debajo de mí. Pero no podemos dejar que eso nos defina. Tenemos que asegurarnos de hacerlo correcto, incluso si eso significa ensuciarnos las manos. Peter miró a Noir, una mezcla de comprensión y empatía en sus ojos. No podría estar más de acuerdo. Con un sentimiento solemne, los dos Spider-Men se separaron, sabiendo que el camino que estaban a punto de tomar era difícil. Cada uno de ellos llevó el peso de sus elecciones, su comprensión compartió los unió en la búsqueda de la justicia, incluso frente a la oscuridad. Más tarde esa noche, Peter volvió a Spider Cave. Mientras el ascensor descendía, fue recibido por una vista que lo llenó de alivio. El equipo, exhausto por sus preparativos, yacía desparramado sobre varias superficies de la Spider Cave. Gwen estaba acurrucada en un rincón, con la cabeza apoyada contra una pila de lanzatelarañas. Penny y su compañero robot estaban acurrucados juntos, con la cabeza inclinada hacia un lado, dormidos. Ben, con el traje parcialmente desabrochado, roncaba suavemente en una hamaca improvisada junto a Spider Pit, que le acariciaba la cabeza. El único que faltaba era Noir, quien pareció desaparecer después de su charla anterior. La mirada de Peter se dirigió a la computadora donde se almacenaron los datos del Dr. Octavius. Estaba ubicado en el banco de trabajo, tentándolo con sus secretos. Sabía que los aviones para el supercolisionador le permitirían viajar por el multiverso, y no podía darse cuenta del lujo de dejarlos atrás. Silenciosamente, se deslizó por la habitación, sus pasos apenas hacían ruido. Se acerca a la computadora, sus sentidos arácnidos en alerta máxima. Con la facilidad de la práctica, accedió al disco duro y lo desconectó con cuidado de la computadora. Sosteniendo la unidad en su mano enguantada, Peter la guardó dentro de su traje, asegurando su seguridad. Sabía que tenía que estudiar su contenido a fondo cuando regresara a su propio universo. Sus ojos parpadearon hacia los miembros dormidos de su nuevo equipo, su confianza y fe en él inquebrantables. Peter no pudo evitar sentir una punzada de culpa por ocultarles este secreto. Pero esa culpa pronto se desvaneció, para no volver a ser vista ni sentida nunca más. Después de todo, este era un viaje multiverso. Fácilmente podría compensarlos cuando visite sus universos uno por uno. Dando una última mirada a los héroes durmientes, Peter salió de la cueva de las arañas, dejándolos tranquilos. Con la determinación ardiendo en sus venas, desapareció en la distancia, dejando atrás una tranquila Spider Cabe y un equipo de héroes que desconocían el secreto que llevaba consigo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. Chau.